La vida del profeta Jesús, Isa, que la paz de Dios sea sobre él Grandes milagros del ungido Jesús, hijo de María El primer atributo del profeta Jesús, que la paz de Dios sea sobre él Es el que su madre fue escogida entre todas las mujeres como la más digna y ejemplo a seguir El profeta Jesús, hijo de María, paz sobre él, nació de una madre pura e inmaculada, llamada la Virgen María El ángel Gabriel se le presentó a la Virgen María y le dijo Yo soy solo el envío de tu Señor para regalarte un muchacho puro Capítulo 19, versículo 19 Y continuó diciendo Tu Señor dice, es cosa fácil para mí Para hacer de él signo para la gente y muestra de nuestra misericordia Es cosa decidida Las tradiciones islámicas narran que la Virgen María, después que le dijo el ángel Gabriel Quedó embarazada y se retiró con él a un lugar alejado El segundo milagro fue que el Salvador Jesús habló en el vientre de su madre, diciendo No estés triste Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo Sacude hacia ti el tronco de la palmera Y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos, maduros Para las tradiciones islámicas El profeta Jesús, hijo de María, nació en la ciudad de Kufa Hoy, Irak Dice el profeta Jesús Come pues Le dijo a María Bebe y alégrate Y si ves a algún mortal, di He hecho voto de silencio al compasivo No voy a hablar pues hoy con nadie Capítulo 19, versículo 24, 25 y 26 El tercer milagro del profeta Jesús Que no lo conocen en occidente Fue que habló en la cuna Diciéndole a los suyos Soy el siervo de Dios Él me ha dado la escritura Y ha hecho de mí un profeta Me ha bendecido donde quiera que me encuentre Y me ha ordenado la oración Y la ofrenda mientras viva Y que sea pedazo con mi madre No me ha hecho violento Desgraciado La paz sobre mí el día que nací El día que muere Y el día que sea resucitado a la vida Capítulo 19, versículo 30, 31, 32 y 33 Tal es Jesús, hijo de la Virgen María Para decir la verdad de la que ellos dudan Del Islam podemos aprender varios puntos Sobre la vida del profeta Jesús Hijo de María El profeta Jesús es humano Y su valor inmaculado es por tan gran atributo No es Dios ni hijo de Dios Es un gran profeta que nació un día Ya sea el 25 de diciembre Según las tradiciones católicas Y no ha muerto Y volverá Ese es lo más bonito del profeta Jesús Él nació en Cufa, Irak Por medio de un soplido del ángel Gabriel De la noche a la mañana Quedó hecha la inmaculada concesión De la Virgen María Y era el día siguiente Llegó el momento de dar a luz Muchos creen que el tiempo del embarazo De la Virgen María Duró nueve horas Cada una de estas horas Representó un mes de embarazo En las demás mujeres Muchos creen que Jesús fue llamado el Mesías Porque su existencia Trajo felicidad y abundancia a la gente Porque por medio de un ungimiento y limpieza Alejaba las impurezas y pecados de él El profeta Jesús, hijo de María Utilizaba una piedra como almohada Sus ropas eran burdas Su alimento era el hambre Y la luz de la luna Lo iluminaba por la noche Su refugio en invierno Eran los rincones del mundo Y su fruta Las plantas que brotaban de la tierra No tenía esposa que lo sedujese Ni un infante por el cual entristeciese Ni tampoco era codicioso Para volverse despreciado Su medio de transporte eran sus pies Y el asistente de su casa sus manos Historia sobre el tesoro perdido Una historia hermosa Que narra las tradiciones islámicas Un día Jesús, que la paz de Dios sea sobre él Acompañado por sus apóstoles Andaban cerca de una ciudad Cuando cruzaron por las afueras De esta encontraron un tesoro Y requirieron a Jesús Aley Salam Que detuviese para seguir buscando En ese lugar Tal vez pudiese encontrar Otros objetos valiosos Jesús, que la paz de Dios sea sobre él Les dijo Ustedes continúen su búsqueda Yo también por mi parte Iré en busca de mi tesoro Dentro de esta ciudad Se alejó de ellos Y se dirigió a la casa De una anciana Que vivía con su hijo En forma muy indigente Después que Jesús Habló con el joven Entendió que era Persona muy inteligente Pero también se dio cuenta Que algo lo hacía sufrir Y su mirada dejaba ver Una gran tristeza Cuando Jesús Que la paz de Dios sea sobre él Pidió al joven una explicación Se percató que éste estaba enamorado De la hija del rey Pero como consecuencia De su indigencia No encontraba el impulso Necesario para acercarse Y comunicárselo Jesús, que la paz sobre él Al ver la desesperación Que invadía del joven Le dijo Que tenía un plan Le propuso Mañana Cuando los ministros Y subalternos del rey Se dirijan para verlo Diles que ha venido un joven Para pedir al rey La mano de su hija Observa detalladamente La reacción De cada uno de ellos Y todo lo que suceda Ven Y cuéntamelo A tu regreso Al día siguiente Muy temprano Siguiendo las recomendaciones De Jesús La paz de Dios Sea sobre él El joven hizo llegar Su mensaje A los oídos De los ministros En pero ellos Lo hicieron objeto De sus burlas Cuando pusieron Al tanto al rey De lo sucedido Este pidió al joven Que fuese a verlo Entonces Sonriendo y burlándose Le dijo Te haré a mi hija En caso de que me traigas Esta cantidad De rubíes Perlas Y piedras Preciosas Para lo cual El joven Pidió tiempo Para consultar Saliendo de ahí Se dirigió Directamente Hacia donde Se encontraba Jesús Aleix y Salam Y le relató Su encuentro Con el rey Y lo sucedido En ese momento Jesús Aleix y Salam Pidió al joven Que se dirigiese Hacia unas ruinas Que se encontraban A la orilla De la ciudad Ya que por orden De Dios Las piedras De ese lugar Se habían convertido En piedras valiosas Para que el pudiese Llevarlas al rey Cuando el joven Entregó las joyas Al rey Este quedó Atónito Y para probarlo Nuevamente Le pidió Que le trajese Más de estas piedras Valiosas La segunda vez Que el joven Vino a ver al rey Su asombro Se duplicó Y en la soledad Le preguntó Respecto A su secreto Al enterarse Que el provocador De este suceso Había sido Jesús Hijo de María Ale y Salam Lo invitó Formalmente Para que el Casase a su hija Con este joven Por otra parte Ya que el rey No tenía hijo varón Nombró a su nuevo yerno Heredero del trono Después de transcurridos Dos días El rey falleció Y este joven Tomó el trono Aquel había terminado La misión de Jesús Ale y Salam Pero antes de despedirse El rey joven Le preguntó Estoy asombrado Si tú tienes El poder De sacarme De la pobreza Y colocarme En el trono Entonces ¿Por qué no aprovechas Tú De este privilegio Que gozas? Jesús Ale y Salam Le respondió El sabio religioso Y aquel que entiende Que este mundo Es pasajero Y conoce La bajeza De este Nunca acepta Esas cosas superficiales Por mi cercanía Y amor a Dios Me he dedicado A buscar Los placeres espirituales Ya que los placeres Mundanales En comparación A esto No valen nada El joven Que con atención Escuchaba las palabras De Jesús Hijo de María Dijo Entonces si es así ¿Cómo tú dices Por qué escogiste Lo mejor para ti Y a mí me colocaste En un enigma Como este? Jesús Que la paz Sea sobre él En respuesta En respuesta Le dijo Quería que mis palabras Fuesen un ejemplo Para los demás Después de este suceso El joven renunció Al trono Y se añadió A los compañeros De Jesús Que la paz Que la paz de Dios Sea sobre él El profeta Regresó a donde Se encontraba Sus apóstoles Buscando tesoro Y les dijo Este joven Es el tesoro Que buscaba Yo entro de esa ciudad Lo encontré Y estaba ese gran tesoro Ahí Ese es el mejor tesoro Y es el mejor regalo Que le dejo En este bello Mes Del nacimiento Del profeta Jesús Hijo de María Según la escuela De pensamiento Católica Entonces Feliz Navidad Les desea La comunidad islámica De Colombia Una feliz Navidad Y recordemos Las palabras Del Imán Jomeini Ramatulá Leí Cuando estaba En Francia Y era 25 de diciembre A todos los niños Alrededor Que eran Católicos Y evangélicos Cristianos Le hacía regalo Y les preguntan Por qué Si tú eres musulmán Por qué regalas Que tú no crees Que Jesús No tiene esta creencia Y él dijo Claro que sí Jesús nació un día Y ustedes han escogido Este día Y por lo tanto El día de un nacimiento De un profeta Nosotros estamos obligados A regalar A hacer regalos El que no crea En Jesús Y que nació No es un verdadero musulmán Bismillahirrahmanirrahim Walasser El que no crea El que no crea Amilus saliachati Watavasu bilhaq Watavasu bilhaq Watavasu bilhissab Amilus saliachati